Si usted quiere saber cómo me salvé de perderme en la reserva del Salao, véngale conmigo. ¿La ruta? Sí, ¿cómo es que? Ah, de aquí, el Alto del Escobero, este es el Ágora, Alto del Escobero, hacia el Mirador de los Caminantes, a la Cuchilla, hacia la Laguna de Normandía. Ok. Y ahí ya descendemos hacia la Cascada de Normandía. Y ahí llegamos a un punto que se llama el Alto del Caobo, y cogemos el camino ancestral, llegamos al Retiro por el Alto de la Cruz. ¿Y cuántos kilómetros son? 23. Aquí todo bien, todo bonito. Buena vista de Medellín. Llevamos más o menos unos 3 kilómetros, son las 9 y 29 de la mañana. El grupo son más o menos unas 30 personas. Fiambrecito, llevamos agüita, cafecito, mecato. Aquí ya iba perdido el sujeto. Parse hoy a punta de intuición. Hace rato no veo gente, los de atrás se quedaron muy atrás, del parecer los de adelante van muy adelante. Vamos Colombia. Este es el camino que voy siguiendo y estas son las señales que yo encuentro, que me dicen que voy bien, ¿cierto? En teoría. Parse, el recorrido está espectacular, aunque me encantaría encontrar gente. Vea, ya llevo una hora más o menos caminando solo. No vi a nadie, ¿eso qué quiere decir? Que me perdí el grupo. Entonces, creo que me voy a devolver. Voy a poner musiquita. Me voy a devolver. Bueno amigos, vea pues. No, me voy a devolver. Voy a seguir. ¿Por qué voy a seguir? Porque puse musiquita. Porque tengo pistachos. Porque tengo café. Porque tengo fe. ¿Cierto? Tengo mucha fe en Dios. Y le pedí una señal y me la mostró. Entonces, voy a seguir fuertes. Voy a escuchar musiquita. Y bueno, también porque tengo datos. Y los datos me dicen que allí adelantico tengo que girar a la izquierda. Y la logro. Entonces, parce. ¿A qué más obedece la decisión de seguir? Es que vea, aquí hay un camino, ¿cierto? Y devolverme. Yo sé que está pesado. Porque vengo de allá. Entonces. Los pistachos. Como tienen una cascarita. Me sirven para dejar un rastrico. ¿Para qué? Ni idea. Ay. Y segundo. Porque. Tengo señal de claro. Oiga, les recomiendo que usen claro, parce. Hazlo bien. Tiene señal en todo lado. Y este camino, ¿cierto? Conduce hacia el este. La brújula me dice que este es el este. Y el Google Maps me dice, camine hacia el este, parce. Vamos con todo. Oiga. Nunca pierdan la fe. Miren, miren, miren. Encontré gente. Mientras que llegue el profe. Qué belleza. ¿Cómo se llama? La represa la fe. Es espectáculo de vista. Esa laguna. Yo no sé qué es eso. Se llama. La fe. A que nunca perdí para salir de allá. ¡Puta!